Continuamos con más información aquí en Noticias Telemedellín, arte, cultura y entretenimiento en Así es Medellín con María Alexandra Duque. Señorita, muy buenas tardes, adelante con la información. Muy buenas tardes, a estar los saludos de la Villa del Valle de Aburrá, donde les cuento que se realiza la Feria del Libro de la Librería Hay Libros. En celebración de los 15 años de esta librería, aquí podrán encontrar más de 40.000 libros de todas las categorías. Libros de gastronomía, filosofía, literatura universal, caricaturas, música, curiosidades infantiles y hasta de antigüedades. Se pueden encontrar en la Feria del Libro de la Librería Hay Libros, que se realiza hasta el 3 de marzo en la plazoleta de la Nueva Villa de Aburrá. Queremos presentar los libros a la ciudad, es un trabajo que venimos haciendo ya hace varios años. Nos hemos integrado al equipo de trabajo de diferentes entidades culturales en la ciudad y la propuesta del libro, pues durante todos estos años ha acompañado nuestra actividad. Hemos participado en los diferentes procesos de mejoramiento del plan de lectura. Bajo esta carpa, que contiene cerca de 40.000 libros, se pueden adquirir libros desde mil pesos. Y es que el 70% de estos cuestan entre 5.000 y 10.000. Además, hay opciones de trueques literarios. La Feria del Libro de la Nueva Villa de Aburrá se realiza para celebrar los 15 años de la librería Hay Libros. Gracias. Gracias.